Según la definición del diccionario, la vocación puede ser entendida de dos maneras. 1. La llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. 2. Inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Si hago un ejercicio de practicidad y me pongo minimalista, en este sentido la vocación literaria podría entenderse como la llamada que recibe una persona en su interior. En mi opinión, la llamada sí que tiene algo de carácter espiritual o divino. O, si se le quiere ver de una forma despojada de misticismo, sería una predilección o un afecto para dedicarse a las tareas propias de la creación literaria o la literatura en términos generales, asumiendo una determinada forma de vida consecuencia del ejercicio de los oficios literarios. Pero, ¿cómo sé si tengo vocación literaria? Te preguntarás. ¿Existe alguna manera de averiguarlo? Echale un vistazo a mi nueva línea de productos. Seguramente te late el corazón con alguno. Tus compras me impulsan a seguir haciendo contenidos que te ayudan a salir de la gigantesca lista de escritores y escritoras que han tirado en la toalla. Y hablando de apoyos, ayúdame y beneficiate siendo un suscriptor abonado a través de mi web. Entra a israelpintor.com barra soy tallerícola, elige la suscripción que más te guste y empieza a disfrutar de los beneficios de ser un tallerícola de verdad. Llevo años encontrándome con gente cuya vocación literaria está frustrada o indefinida. Gente atormentada cuya relación con la creación literaria es tormentosa. Esencialmente porque aún teniendo una vocación no la asumen o piensan que no la tienen. La mayoría de las veces el tormento es causa de la falta de aceptación de la vocación, del desconocimiento de tenerla o del conflicto derivado de tropezar en el intento de no escapar por completo a ella. Y es comprensible porque vivimos en un mundo que no impulsa el desarrollo artístico de la misma forma en que impulsa el desarrollo tecnológico o médico cuando todos son imprescindibles para nuestra civilización humana. El novelista y ensayista Gonzalo Celorio, quien es director de la Academia Mexicana de la Lengua desde el 2019, dijo en una conferencia impartida en una universidad colombiana que ahora no recuerdo el nombre, dijo que no se puede fingir ni ocultar una vocación literaria. Se presenta como un destino, algo absolutamente irrenunciable. Idea con la que estoy de acuerdo. Siempre se hace evidente en el letraherido de alguna manera la necesidad de sangrar letras a pesar de todo. Germán Vargas, por otro lado, expuso las ideas del Nobel de Literatura Peruano al respecto de la vocación en un artículo publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfico de Colombia bajo el título Vargas Llosa y la vocación literaria. Dice Vargas Llosa. Lo que ocurre es que el escritor latinoamericano no se atreve a elegir la literatura como una vocación. Es decir, el muchacho o el joven que quiere escribir no se decide a hacer lo fundamental, lo básico, lo que me parece más decisivo para llegar a ser realmente un escritor. Pensar que hay que organizar toda la vida en función de la literatura, no que la literatura va a estar organizada en función de la vida, que todo debe ser subordinado a la vocación. Esto es una cosa que aprendí en Europa, que lo que yo quiero es ser escritor y que todo lo demás está subordinado y depende de eso. El escritor latinoamericano no asume su vocación de manera exclusiva, que es la única manera en que se puede asumir, creo yo, la literatura como una actividad. Además, excluyente. Muchas veces se la toma como un pasatiempo, como una actividad paralela o un hobby de domingo. Creo que esto explica en parte la pobreza de la literatura hispanoamericana. Hay una especie de pecado capital en los mismos escritores. Aunque llama la atención la distinción que hace Vargas Llosa entre escribir en Latinoamérica o escribir en Europa, que en mi opinión tiene más que ver con las diferencias económicas que el escritor encontró en Francia durante su estancia allí y el contraste con su natal Perú. Pero que poco o nada deberían importar en la medida en que escribir siempre es difícil y que allí a donde uno fuere hay también prejuicios sobre la actividad artística. La idea que vale la pena destacar es aquella sobre la subordinación de la vida en función de la literatura. Esta es quizá una de las formas más absolutas y contundentes de entender cuándo sí y cuándo no se tiene una vocación literaria. Pues el escritor o escritor de vocación, aún sabiendo que se mueve en un mundo lleno de trabas que no le impulsan a crear, sino que llenan de minas el campo de su existencia creativa, organiza su día a día en función de los dictados propios del oficio literario, impidiendo así que la vorágine de la vida se coma. En 2010, Javier Gomá publicó en Babelia un artículo titulado que es la vocación literaria, en el que dice que tener vocación literaria significa comprobar que de las dos mil posibilidades humanas, sólo una, una nada más, de una forma espontánea y sorprendente para uno mismo, absorbe por entero las anfructuosidades de una personalidad en origen plural y compleja y activa en esa muy específica dirección todas las facultades intelectivas, volitivas, sentimentales y hasta corporales del sujeto rehén de la musa, ejerciendo sobre él una tiranía de sátrapa oriental. Y como el hombre de vocación sabe que ese especialismo vital es comparativamente exagerado y aún monstruoso, finge ante el mundo una afectada normalidad de buenos sentimientos y buena ciudadanía que en el fondo no conoce ni comprende. Y como por añadidura lo habitual es que entre el nacimiento adolescente de la violencia de la emoción y el momento de darle serenamente forma la madurez capaz de convertirla en obras literarias bien acabadas, se abra un considerable lapso de tiempo en el que tenemos a ese hombre preñado de vocación soportándose malamente a sí mismo y sobrellevando su extraña gravidez en el lento rotar de las estaciones un año tras otro, abandonado a la más preentoria y solitaria ansiedad. Goma coincide con Vargas Llosa y añade a la concepción de la vocación una conducta propia de quien vive atrapado entre los senos impertérritos del oficio literario sin remedio alguno. El escritor norteamericano Steven Pressfield termina su ensayo La guerra del arte con estas ideas sobre la vida del artista. ¿Naciste para ser escritor? ¿Fuiste puesto en esta tierra para ser un pintor, un científico o apóstol de la paz? Al final solo se puede responder con acciones. Hazlo o no lo hagas. Puede que te ayude a verlo de este modo. Si tú estás destinado a encontrar la cura del cáncer o escribir una sinfonía o descubrir la fusión fría y no lo haces, no solo te dañas a ti mismo, incluso hasta el punto de destruirte. ¿Dañas a tus hijos? ¿Me dañas a mí? ¿Dañas al planeta? ¿Avergüenzas a los ángeles que te protegen? ¿Le escupes a Dios, quien te creó a ti y solo a ti, con esos dones únicos, con el solo propósito de hacer avanzar a la raza humana un milímetro más en su camino de regreso hasta Dios? El trabajo creativo no es un acto egoísta o una demanda de atención por parte del actor. Es un regalo al mundo y a cada uno de los seres que vivimos en él. No nos niegues tu contribución. Danos lo que llevas dentro. Entre todos estos autores es posible construirse una visión más o menos amplia y clara de lo que es y no es la vocación literaria. Aunque valdría la pena ampliar el cuadro de la realidad que miramos e intentamos comprender con visiones como la del escritor chileno Leonardo Zagüenza, que al parecer aboga por una desmitificación de la vocación literaria en los términos en los que acabamos de explorar y reconoces, publicó un ensayo titulado La partida fantasma. Apuntes sobre la vocación literaria. Que me ha resultado más o menos difícil encontrar en España y que aún no he tenido la oportunidad de revisar porque me lo están enviando. Pero en una entrevista concedida para el diario argentino El Tiempo en 2018, asegura que la idea inexorable de que en algún momento de la vida el escritor siente el llamado de la vocación se gestó en un momento preciso de la historia cercanos a los tiempos del romanticismo y la revolución industrial. Estos dos aspectos, dice Zagüenza, cambiaron la manera de vivir de los escritores. Antes de eso el oficio de escribir no era cuestionado, pero a partir del siglo XIX los escritores dejaron de depender de la iglesia, de las cortes, de la universidad y quedaron huérfanos. A partir de eso nació la necesidad de justificar el oficio de escribis. De ahí en adelante casi todos los escritores han elaborado una historia que justifica su presencia en el mundo de los oficios. Cuando un escritor hace otra actividad además de escribir, esta puede servirle para estar en contacto con la realidad. No creo mucho en los escritores de tiempo completo. Si no entiendo mal su argumento, busca relajar la visión que se tiene sobre la vocación, diciendo algo más o menos así. Habrá vocación incluso en los casos en que el escritor o escritora no se dedique al oficio creativo de tiempo completo y no haya crecido o se haya educado en un contexto permisivo. Tengo que verificarlo porque a través de esta entrevista no alcancé a entender por completo lo que quería decir. No sé, mi intuición me dice que tal vez Zagüenza se refiere más al surgimiento de la vocación ni no tanto a las implicaciones que tiene asumirla. De todos modos, siempre es necesario contrastar las visiones generalizadas sobre un asunto con voces disidentes que le confrontan. Así que hay que echarle un vistazo a este libro. Finalmente, en sus cartas a un joven poeta, Rilke dice, parafraseo, pregúntese usted en la hora más serena de la noche, con toda honestidad, si debe escribir. Si la respuesta es afirmativa, ponga toda su vida en función de esta necesidad. Cada uno de los actos de su vida tiene que ser un signo y testimonio de este impulso. Basta con que se pueda prescindir de escribir para que no se tenga el derecho de hacerlo jamás. Según el consejo de Rilke, para averiguar si lo que nos ronda y a ratos atormenta por dentro es en verdad la vocación literaria, resulta imperativo detenerse a pensar. Hacerse preguntas y responderlas es la más absoluta sinceridad. Lo que viene siendo considerarlo con el modo de toda la vida. Darle una vuelta. Por eso he creado 21 preguntas que podrías hacerte y responder, con la intención de que evalúes si lo tuyo es o no una vocación literaria. Estas preguntas en tono irónico no carecen, sin embargo, de seriedad. Y llevan por objetivo acercarte a la conjetura. Arrastrarte, si hace falta, hasta estrellarte contra tu destino. Voy a leértelas ahora. Pero antes, date un segundo para suscribirte a este canal y activar la campanita. O te vas a perder todo lo bueno que viene. Deja que YouTube te notifique cuando yo publique un nuevo vídeo. ¿Ya? ¿Ya te suscribiste? Pues venga, suscríbete, suscríbete. Es bastante probable que te reconozcas. Lo cual podría ser un indicio claro de que hay vocación. Pero si no te reconoces no pasa nada. De eso se trata. De que te aclares un poco. Así bien, pregúntate. Cada que tienes ganas de expresar algo que no expresas oralmente, lo escribes. ¿Cuando terminas de leer un libro que te parece estupendo, piensas que querrías escribir uno así de bueno? ¿Deberías escribir pero lo pospones indefinidamente? ¿Piensas en voz alta utilizando una voz de narrador ornisciente? ¿Sueles quedarte callada o callado a menudo y los demás te preguntan qué te pasa? ¿Prefieres un plan de café, libro y sillón sobre cualquier otro tipo de plan? ¿Tienes fetiches y reglas cuando lees? ¿Te imaginas viejo o vieja y no soportas la idea de que llegues a esa edad sin haberte atrevido a escribir libros? ¿Te pasa algo increíble y piensas, esto podría convertirse en un cuento? ¿Tiendes a recordar acontecimientos significativos porque así puedes revivirlos y hacer que otros los revivan también? ¿Viendo películas o series encuentras los errores del guión? ¿Evalúas la potencia de los personajes o qué tan creíble resulta tal o cual hecho? ¿Terminas de leer un libro y piensas que tú le habrías dado un final diferente a la historia y luego te pasas días convenciéndote de que un libro así de bueno solo pudo escribirlo un genio súper dotado? ¿Asistes a presentaciones de libros con el interés secreto de imaginar que eres tú el autor del libro presentado? ¿Consideras que es un despropósito dedicarse a escribir pero no dejas de pensar que deberías ponerte a ello? ¿Si estás triste o de bajón, te da por juntar letras y escribir versos crípticos? ¿Tienes un trabajo que no guarda relación con la escritura pero a ratos allí haces revisiones y correcciones a los textos que escribes efectivamente? ¿Comprometes a tus amigos o familia para que lean y comenten lo que escribes? ¿Tu empleo no te satisface y a menudo piensas que no te puedes pasar la vida entera evitando hacer lo que realmente te gustaría? ¿Intentas explicar algo complejo y encuentras en las historias personales o ajenas los medios para intentar explicarlo? ¿Estás en una situación equis y algo que percibes te impulsa a coger un boli y escribir una frase en el primer pedazo de papel que encuentres? ¿Sueles contar a tus amigos o familia lo que te pasó con lujo de detalle y aportando información que no es imprescindible pero que hace de la anécdota algo especial? seguramente la cabeza te sigue dando vueltas y puede que necesites tiempo para sacar conclusiones al respecto pero si has respondido afirmativamente en la mayoría de los casos lo tuyo es la creación literaria con bastante probabilidad pero si quieres algo más de certezas responde al test que he creado en mi página web encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo o en esta tarjeta si es aquí no sé si es aquí es aquí bueno la tarjeta que te va a salir por aquí en cuanto termines de responder conocerás el resultado y recibirás un correo electrónico con la puntuación sabrás si lo tuyo es solo un pasatiempo si hay algo más que un número gusto o si podrías estar viviendo literalmente del cuento dale averigualo suscríbete al canal para que no te pierdas nada dale me gusta al vídeo y compártelo suscríbete también al boletín de mi web entra a israelpintor.com barra boletín y rellena el formulario déjame saber a través de los comentarios qué te pareció el test y qué tan útil te resultó cuáles fueron tus resultados qué puntuación obtuviste ¿tienes vocación literaria de verdad? yo soy Israel Pintor coach literario y profesor del taller de escritura creativa escribe que la vida son dos días y no hay bloqueo chao 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 chao